Le pedimos que tome ya las decisiones que no ha tomado hasta ahora, que derogue la reforma laboral, que acabe con la ley Mordaza, que regule los alquileres, que dignifique las pensiones, que apueste por una fiscalidad justa, que aborde la plurinacionalidad desde el diálogo y el acuerdo. Eso es lo que se debe hacer, señor Sánchez, contando con la mayoría progresista de esta Cámara. Tiene la mayoría social, la mayoría sindical y la mayoría política para hacerlo. Hágalo, señor Sánchez, y dese prisa, porque si no a la derecha se lo comerá a usted y arrasará con los derechos y libertades que tanta lucha ha costado conquistar. Gracias. ...referencia a las conquistas sociales que hemos logrado en un tiempo récord. ¿O es que a usted le parece menor haber puesto en pie un ingreso mínimo vital precisamente para luchar contra la exclusión social y la pobreza infantil? ¿O es que a usted le parece menor haber aprobado una ley de cambio climático con la cual llevamos diez años de retraso? ¿O es que a usted le parece menor, señoría, haber aprobado la ley de protección de la infancia? ...